Dentro de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el terrorismo, la Policía Nacional en planes de registro y control capturó por orden judicial en San Pablo Bolívar a Galindo, quien es integrante del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. En las últimas horas, gracias a las actividades de registro, control y antecedentes en el municipio de San Pablo, en zona urbana, parque principal, se logra la captura de un sujeto requerido por el delito de rebelión. Se puede establecer que este sujeto perteneció al grupo delincuencial ELN, exactamente al grupo Héroes y Mártires de Santa Rosa. Importantes resultados contra el terrorismo en esta región del Magdalena Medio. Con este nuevo resultado operacional de la Policía Nacional contra el Terrorismo, se busca ser parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional en la ciudad y región. Gracias por ver el video.